Yo quiero para abrir boca, pues agradecer mucho la invitación y el honor, ¿no?, de estar aquí y, pues, poder comentar y poder, pues, enriquecernos, ¿no?, un poquito, un ratito platicando sobre el trabajo y sobre los títeres. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones. Gracias. Un trabajo, pues, bueno, me gustó. Y, bueno, pues, si quiere, empezamos. Bueno, yo amarranco, pues, de una vez, pero que hay quien alza la mano. Bueno, yo vi el trabajo, pero quiero decirles que no lo vi en mis mejores condiciones, no iba tan bien yo. Y entonces, pues, de alguna forma lo agradezco porque no recuerdo detalles, ¿no? Digo, yo tengo muy mala memoria, es una de mis características. Entonces, a veces se agradece tener mala memoria porque uno es selectivo y vi cosas específicamente, no recuerdo la primera función tan claramente, pero lo que veo claramente es que hay un trabajo mucho más elaborado, mucho más acabado, en poco tiempo, hubo poco tiempo de esa función a esta y hay un trabajo mucho mejor, mucho, muy mejorado, ¿no? Y eso es un reconocimiento porque ahí se ve un trabajo de detalle, de pulir, pulir, pulir. El trabajo de la manipulación no era tan bonito y está muy trabajado, muy bonito. Me sorprendió realmente, está muy bonito. La historia es mucho más clara. Yo tenía un poquito, aquella vez tuve un poquito como reserva, me distancio el metalinguaje, ¿no? Y tenía mis dudas y ahorita está mucho más claro todo. Yo veo muy que sí el trabajo, veo la dirección mucho más clara. Entonces, el síntesis es eso como para abrir boca. Otra cosa que me gustó mucho, esto estaba rojo al principio y cuando toma color es muy bonito. La escenografía es muy padre, está muy bien, muy bien lograda. Te he preguntado, hay una fuga como de aquel lado, ¿no? Te he preguntado, hay como fuga, pero está muy bien. Me gustó mucho el trabajo, el manejo del espacio. Me gustó mucho lo del centro, como el bandarino que va al centro, ¿cómo se llama? Comorín. El Comorín que va al centro es muy padre para trabajar el espacio de diferentes formas. Entonces, está muy bien el planteo del espacio. Acá les decía, como que hace falta reforzarse. En cuanto a que lo de arriba está mucho más logrado, mucho más iluminado y mucho más, es mucho más vistoso. ¿Qué más? La disociación está muy bonita, muy bonita. Todo el trabajo de los personajes, todo la forma en la que está planteado estéticamente, ¿cómo se llama? La distribución en escena está muy padre. Entonces, pues bueno, cosas que veo así como para empezar. También es interesante que este teatro de títeres para adultos, que hay poco y muy buen padre. Y muy contemporáneo el tema y todo. Y el trabajo, muy bonito. O sea, ha crecido mucho, yo creo que va a crecer más, ¿no? Yo creo que lo rico es eso. Y es una obra muy joven, ¿no? Mucho, muy joven. Que es su quinta función. Muy joven, sí. O sea, que tiene mucho futuro, por fortuna. Se nota mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. No hay otra más que, le digo, para lograr esa precisión, esa disociación, esa claridad, no hay más que mucho trabajo. Y se nota. Y se agradece también. También de dirección, se agradece. Está muy chido. Yo escojo un pecado siempre, el de la pereza, porque eso te impide hacer los otros y ya, por lo menos. ¿Cómo se...? ¿Cómo se aprende esta técnica, Rolando? Pues, no sé, pues con tu trabajo, simplemente con tu trabajo. Algo importante que yo pienso que debe haber sucedido es como una actitud siempre, digamos, de crear, ¿no? En escena. Cada función es algo nuevo siempre. Y a veces lo perdemos de vista. Pero, en general, creo que una actitud hacia el arte es estar siempre totalmente atentos y abiertos y en cada momento dar un paso hacia una perfección de tu expresión como artista, ¿no? Y yo creo que eso lo noto y me da mucho gusto. Lo noto porque, les digo, por suerte vi una función hace poco y noto ese espíritu. Y eso es para mí lo más importante y lo más valioso. Por eso siento que, y sé, y tengo claro que el trabajo va a crecer mucho más, ¿no? Porque siento esa actitud ante el arte y eso me gusta. Y, pues, se agradece como público y, por otro lado, motiva, ¿no? También. Entonces, pues, sí, estoy contento. Eso pienso. Lo demás, pues, aparte de esa actitud, lo demás es trabajo que se acumula, ¿no? Trabajo que se va acumulando y que uno va, pues, creciendo conforme va expandiéndose, ¿no? En diferentes ramas de nuestro propio trabajo, de nuestro propio desarrollo. Comentando también, ¿no? Mucho. Nosotros, te comentaba, y les comento a ustedes, nosotros con Informe Negro, que es una obra de puro guiñol para títeres, de títeres para adultos, cada vez platicamos con el público y eso te enriquece mucho. Te aclara también, te aclara tus conceptos, ¿no? Te aclara lo que quieres decir al público, lo que piensas del arte, en ese intercambio y diálogo con el público. Entonces, también eso es importante a retomar y también, pues, pues, también lo agradezco ser parte de este público y de la invitación. Y de ese nombre como que, ¿te he invitado especial? Pues, sí. Se siente bonito, pues, gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.